Con Casemiro, libre está Kroos, libre está Marcelo, a ver qué hace Toni, prueba Toni, y baja la persiana Yesni, corre Salah, corre Salah, cuidado, cuidado con Salah, cuidado con Salah, se va Bojamedi, puede ser, y puede ser, por qué no, ahí está Salah, y puede ser con Yeko al medio, puede ser con Yeko, ahí está el Yeko, no, 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 así no, en el pie a mano con Keino, continúa CR7, habilitó a Toni Kroos, lo vio a Modric, que le puede pegar, y le puede pegar Modric, agua, saque de arco para la Roma, no hubo ni falta, ni amonestación, Yeko para Salah, va Salah, red, pero del lado que no sirve, el zurdo lo tuvo con derecha, casi, 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 mientras le hizo a Luka, a Pjanic, que tuvo, que tuvo, Bale para Cristiano, no, tapó Yesni, tapó Yesni, la llegada de Cristiano, una buena jugada del Madrid, una muy buena jugada, rechazo, James, Modric, ahí está Pepe, la pide Cristiano, la pide Cristiano, desembaña enseguida, no, aplicó el freno, Cristiano apagó la rabona, jugó con Pepe, para qué tanto filulete, sacó Pepe al perímetro con Modric, otra vez Cristiano, a ver si le pega en esta, intenta el filulete, que hace miro, Oh, Yesni, Yesni, juego de James, levanta para Cristiano, buen toquecito con Marcelo, va Cristiano, ahí está CR7, con la zurda para Marcelo, le rebota Florenzi, Marcelo, Yesni que está ahí, Marcelo con Cristiano, le pegó Cristiano, y un rebote, James, Yesni, Florenzi, el capitán de la RAA, va Salah, lo cruza Ramos, va Salah y lo cruza Ramos, tocó Sergio, apareció Casemiro, Salah, a la pelotina, Salah, hay que dársela a Salah, no lo hace Gieco, se proyecta Florenzi, por el medio Salah, Florenzi, pasó Florenzi, pasó Florenzi, tapó Keylor, tapó Keylor, técnico de la situación psicológica del partido, pelote, saltaba Gieco, Manolas, tapó Keylor, le quedó picando a Manolas, otra vez Keitasek, por Modric, está abierto Vázquez, Modric recién ahora juega con Lucas, Lucas lo enfrenta a Dinié, la bicicleta de Lucas, en el centro para Cristiano, gol, 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 del Real Madrid, apareció CR7, juega Modric, y encabeza Toni Kroos, y va Cristiano que quiere el doblete, va Cristiano, acompaña a James, va Cristiano, acompaña a James, la quiere Cristiano por el medio, le pegó James, gol, 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 del Madrid para tomar confianza, para tomar vuelo, despegó James, y no perdonó con la sur. Gracias.